¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy tenemos un vídeo muy especial. Ha terminado el evento de Vegeta y tenemos que ver lo que nos han regalado en ese evento. No he completado todo el evento, pero sí que he hecho ciertas partes y quiero ver con todos ustedes los regalos. Pero antes me gustaría deciros que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias a los nuevos miembros del canal. Cada vez que hago directo, por cierto, si no quieres perderte ningún directo, activa la campanita, entráis, os hacéis miembros, ya sabéis que hemos empezado a montar un nuevo PC Saiyan, más adelante tendréis los vídeos, pero estáis apoyando muchísimo el canal, entrando en los directos, conociéndome más interiormente y eso me hace muy feliz. Y también estáis apoyando el canal secundario oficial, que la verdad que en un mes hemos conseguido casi mil suscriptores, lo cual es realmente espectacular. Increíble. Bienvenidos al canal, bienvenidos al pasado evento de Majin Vegeta y a las recompensas del mismo. Bien chicos, lo primero que quiero explicar es que el evento trataba de Majin Vegeta. Se podía saber a través del Dragon Ball Xenoverse 2 y el Dragon Ball Xenoverse 2 Little, la versión gratuita. Era un evento gratuito para todos los públicos y en ellos, bueno, en ello regalaban ciertas cositas. También quiero anunciar en este vídeo que por lo menos a mí, en el multijugador, entrando a la sala multijugador, tenemos, pues bueno, los regalos, ¿vale? Ya tenemos los regalos activados, por tanto podéis ir y comprarlos, ¿vale? Pero quiero ver detenidamente, y de esto voy a hacer una serie, quiero ver detenidamente cuáles son los regalos que nos han dado. Nosotros aquí tenemos un total de 18, de 100, ¿vale? Y los regalos de usuario son, pues los que me enviáis vosotros, que estoy siempre eternamente agradecido de todos los regalos que me enviáis, ¿cierto? Bien, para empezar, nos han regalado, muchos me preguntáis, Marc, ¿cómo consigues medallas TP tan rápido? Esto es un, esto es una forma de conseguirlas rápido, aprovechando todos los eventos, y es cierto, ¿vale? Es una forma de conseguirlas rápido, mirad cómo he conseguido enseguida casi 300 medallas. Oye, que estas medallas van muy bien para, por ejemplo, el modo figuras, que ha salido el nuevo DLC y ni siquiera he entrado al modo figuras de Dragon Ball. Casi 500 medallas hemos conseguido, lo cual es realmente, pues, brutal, ¿no? Como digo yo, como digo yo, brutal, porque esto nos va a ayudar muchísimo a conseguir y completar un montón de cosas. Además, el diseño 203, ¿vale? Tenemos el diseño 203, el conjunto de Bulma de Dragon Ball Super, el gorro de Tix, ¿vale? Tengo superalmas, ¿no ves que he perdido a propósito? Por fin vuelvo a mancharme las manos, ¿vale? Diseño 106 y 132, ¿vale? 132, 106 y 203, que ahora los veremos. Y el conjunto de Bulma de Dragon Ball Super y una insignia. Yo quiero ver las capturas, 132, 106, 203. Vamos a ver las capturas. A ver, no me voy a acordar de todo. Vale, ajustes de diseño. Sí, en diseño ese. Vale, 203. Vamos a ver las 203. Bueno, no está mal, no está mal. Es una captura que no está mal. Me gusta, me gusta, ¿vale? La otra era 132. Y la 106 o 206, ¿eh? 132. Gracias por Wilson suscribirte al canal. 132, este tipo de skins no me gusta. ¿Vale? Y luego tenemos aquí la 106 o la 206. No me acuerdo qué era. 106. La 106 sí. La 106 me gusta bastante. He de decir la verdad. Que la 206 creo que no era, ¿eh? La 206 creo que no era. Tengo muchas cosas... No. 106. Tengo muchas cosas, ¿no? Aquí. Me gusta, me gusta. Por eso hago los eventos. Para completar todos los diseños y todo. Cambiar equipo. ¿Vale? Aquí tenemos la parte que nos ha tocado de Bulma, ¿no? La parte del traje de Bulma. Que tiene que estar por aquí. Conjunto Bulma, Dragon Ball Super. Oye, pues a ver si cambio la pantalla. No, no se ve igual. Oye, pues bastante bonito, ¿eh? Puedo ser Bulmo con este pelo. Pero bueno, vale tanto para mujer como para hombre. Porque te puedes hacer un peinado así un poco... Bueno, que no está mal. Y luego como superalmas, ¿vale? Aquí ya... ¡Epa! ¿Qué alguien me satisfaga? Creo que es esta. No. Aquí nos hemos pasado, ¿eh? Me he pasado. A ver si las encuentro. Superalmas necesito bastantes, ¿eh? ¿No ves que he perdido a propósito? Superalma de Naturón Sendrón. Activa el rendimiento indicador de resurrección automática. Bueno, potencia habilidades... Vale, tipo L y recupera aquí. Recuperación automática de barra de reanimación. Bueno, no está mal esta. Vale, no está mal. A ver, nos han dado varias. Por fin vuelvo a mancharme las manos. Superalma de Vegetta. Desactiva temporalmente los ataques definitivos. ¡Ostras! Esta vallatela, ¿eh? Impide temporalmente que el ki y la resistencia se reduzcan. Y límite superado, el ataque sube, la recuperación automática de ki, la resistencia y velocidad baja. Vale, vale. Está bien. Y la otra superalma, pues la he perdido por ahí. Y ahora mismo, pues no sé cuál es. Porque la he perdido. Pero oye, bastante completo. Bastante bueno lo que nos han regalado en este evento. Y eso que no he completado. No he hecho la máxima puntuación. Mirad la de cosas que tengo para completar a través de directos, ¿eh? No he superado ciertas cosas. Pero bueno, por lo menos los regalos que nos han ofrecido aquí están bastante bien. Y yo estoy contento de ello, por así decirlo. Estoy contento de ello. Y la verdad que los regalos, pues están muy, pero que muy bien. Recordad que tenéis los regalos en la tienda de meias de P. O por lo menos a mí se me han activado. Con lo cual, podéis entrar y podéis ahí comprar cientos regalitos y ciertas cosas que os pueden venir bien. Y nosotros vamos a seguir aquí en el canal. Atentos, ¿vale? Gente, atentos a lo que os lo voy a comentar ahora. Porque antes de terminar el vídeo, muchos me preguntáis que qué hacéis para subir de nivel. No tengo un tutorial como para subir al nivel 90. Pero lo que debéis de hacer es misiones secundarias. Y cada vez que se os active el anciano gurú, ir, ¿vale? ¿Dónde está el anciano gurú? En aquella plataforma donde estoy yendo, ¿vale? Imaginaos que estáis al nivel 80. Estáis haciendo misiones y os sale la bolita verde encima del anciano gurú. Tenéis que ir y hacer la misión. Volvéis, hacéis una misión secundaria. Se vuelve a activar. Vais y hacéis la misión. Llegará un momento, ¿vale? Llegará un momento en el que el anciano gurú va a decir que os va a desbloquear el poder, el potencial que tenéis. Entonces, entraréis dentro de la sala del anciano gurú. No sé si puedo entrar. Entraréis dentro. Y una vez dentro, hablaréis con él y ya os dará poder, ¿vale? Una vez dentro, os dará poder. Pero por ahora, lo que tenéis que hacer es misiones secundarias y ir a pelear. Dicho esto, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la aventura y por todo lo que hacéis en el canal. Un like y suscribiros sería realmente increíble. No os perdáis la nueva miniserie de vlogs que voy a hacer, que se llama Saiyan Vlog o Mark Vlogs. Va a estar aquí, donde voy a hablar del futuro PC que nos vamos a montar, de cómo está influyendo todo. Y si queréis verme en directo, charlar un poco mientras juego al Kakarot, mientras juego al Xenoverse, conocernos un poquito más. Lo podéis hacer activando la campanita en este canal, suscribiéndoos y dándolo al botón de like. Muchos también me preguntáis, Mark, ¿por qué no juegas a otros juegos? Lo hago, compañero, en el canal secundario oficial que tienes en la primera línea de descripción. O bien, en el canal de Twitch que también tienes en la descripción. Creo que os lo he dicho todo. Espero que os haya gustado. Gracias por estar aquí. Activa la campanita. Dale al botón de like. Y hasta la próxima, Saiyan. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!